Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago, con tres habitaciones y dos baños. Tiene doble terraza con vista despejada a oriente. Piso flotante, las ventanas son termopanel, tiene un espacio de home office. La cocina está totalmente equipada y amoblada. Tiene encimera, horno y campana. La conexión también para la lavadora. Por aquí uno de los baños con tina. Las habitaciones son alfombradas, tenemos una por acá. Con un amplio closet. Tiene un closet adicional aquí en el pasillo. La segunda habitación por acá. También con su closet. Y la habitación principal por acá. Con la segunda terraza. También con orientación oriente, es decir, hacia la cordillera. Amplios closet por acá. Y el baño principal en suite, con tina y ventana por acá. Y el baño principal en el baño. Y el baño principal en la